Intervení porque salí de una reunión para informar esto y debo volver a esa reunión, es una reunión organizativa, ustedes saben que el viernes se hace la marcha del apagón en Bebesma y estamos organizando eso, así que salí de la reunión y vuelvo allá. Pero consulté a los compañeros si sabía, además de discutir la declaración por la situación de Milagro Sala y la constitución prácticamente de un estado policial en Bucuí, si había algún informe sobre la situación de Milagro. Nosotros estuvimos la semana pasada en la cárcel, fuimos dos compañeros de la CTA, Gustavo Rolández, que es el secretario de organización, a quien les habla. Estuvimos prácticamente todo el tiempo que se reciben las visitas, son cuatro horas. Entramos con los familiares de Milagro, en ese momento todavía Raúl estaba en libertad, su compañero. ¿Cuáles son las condiciones de la cárcel de Milagro Sala? Se trata de una cárcel que semeja o quisiera ser una granja, está en un gran terreno, por supuesto que alambrado, con guardia, con servicio penitenciario, etc. Hay pabellones para adolescentes en otro lugar, pabellones para hombres en otro lugar. A pesar de que varios medios publicaron de que Milagro en su celda tenía computadoras, no tiene absolutamente nada. Hay un televisor que además comparte con otra compañera de reclusión y en general tratan de compartir el televisor que llega desde afuera. Se les permite ver en determinadas horas. Los familiares llevaron la comida y entonces se comen en un patio al aire libre, entre comillas. Todas las reclusas hacen lo propio con sus familiares en mesas de hormigón, bancos de hormigón que hay en este patio. Durante ese transcurso no son molestadas, no son importunadas por la guardia, por el servicio penitenciario. Hay sí una realización previa, uno tiene que pasar por distintos controles, como ocurre en cualquier otra cárcel. Pero después de haber estado tres horas y media con Milagro y con sus familiares dentro de la cárcel, después de salir nos enteramos que una hora y media después de que terminara la visita, de todas las reclusas, Milagro fue trasladada abrupta y violentamente hacia la sede de la fiscalía. De la fiscalía se la obligó a salir en esas condiciones para que firmara un acta notificándose de una nueva causa, en este caso el secuestro de una criatura. Y Milagro, como único hecho de resistencia posible dentro de la cárcel y frente a este poder judicial del poder, se niega a notificarse, no firma, se niega a firmar. Y el fiscal le dice que está obligada a hacerlo y Milagro le dice que no va a firmar. Usted tiene que reconocer que tiene un acta delante de sus ojos, le dice el fiscal, no lo reconozco, no veo nada, le dice Milagro. Pero usted sí me puede escuchar y tiene la obligación de firmar, no, no lo puedo escuchar. Se tapa los oídos y se le pone de espalda. Y el tipo se saca, se pone completamente locura y empieza a amenazar. Y ella de vez en cuando se da la vuelta y terminó y se volvió a la paz. Digo porque ya en ese momento, hace una semana atrás, se insinuaba lo que iba a ocurrir en estos últimos días. Era evidente que se estaba en un proceso, en un ofensivo. Cuando nosotros llegamos a Jujuy, nos fueron a buscar dos compañeros al aeropuerto y se vamos a pasar antes por un gran paredón donde los compañeros están pintando un mural pidiendo la libertad de Milagro. Es el primer hecho público que están haciendo el comité en Jujuy después de cinco meses largos de prisión. Ya vamos más de seis meses de prisión. Hoy se cumplen seis. ¿Eh? Hoy se cumplen seis. Entonces, era la actividad, la primera actividad. Bueno, llegamos, saludamos a los compañeros, a las compañeras. En el momento en que nos estábamos sacando fotos con todos ellos, aparece una pick-up de la policía de la provincia con un informado. Uno de ellos se baja abruptamente del vehículo y como si desenfundara un arma, saca el celular y se acerca a nosotros y empieza a tomar fotos apuntando a nosotros. Una actitud absolutamente intimidatoria. Al día siguiente hicimos una conferencia de prensa ahí en la calle y mientras los pocos periodistas que había se acercaban al grupo de compañeras y compañeros muy reducidos, no llegábamos a más de 25 en esa conferencia de prensa, volvían a pasar los móviles policiales tomando fotos. Quiero decir, lo que hemos descrito en la declaración que se acaba de aprobar es absoluta y rigurosamente cierta. En Jujuy está en marcha la constitución de un Estado policial. Y de hecho, la represión en Ledesma da cuenta de que esa provincia convertida en un feudo de los Blaquie, está siendo gobernada por un virrey que es Gerardo Morales, pero el verdadero poder está en Ledesma. El verdadero poder lo sostiene la familia Blaquie. Por eso la brutalidad de la represión en el Ingenio y por ello este encarnizamiento, esta brutalidad contra los compañeros y las compañeras de la Tupac. Todos ustedes saben, las movilizaciones de la Tupac, tanto en Jujuy como en otras partes del país, han sido normalmente multitudinales. Han diezmado con el terror la organización de los Tupaceros. Han diezmado. Porque de un día para el otro, veinte mil compañeras y compañeros perdieron sus trabajos porque eran cooperativistas. Y lo perdieron. Venden la ropa para comer. Hay puestos, tiendas, en la terminal vieja de Jujuy y los compañeros y compañeras van a vender ropa para poder comprar un plato de comida. Digo, en estas condiciones, me parece que es imprescindible, sé que los compañeros ya decidieron ir hoy al plenario de los comités por la libertad del milagro. Carta abierta debe estar ahí, sin lugar a dudas. Como también carta abierta debe estar y protagonizar activamente la construcción, la organización, la convocatoria de lanzamiento de la próxima marcha federal. Ustedes tienen que saber que más de 70 organizaciones constituyen este germen inicial de una convocatoria a la marcha federal que probablemente ocurrirá a fines de agosto. Más de 30 gremios de la CGT han planteado la posibilidad de incorporarse a esta marcha federal y con lo cual vamos a tener un hecho que va a ser constitutivo o demostrativo de que la resistencia realmente existente existe. que no está desgranada, a pesar de que ahora sí está desgranada. Que busca articularse, a pesar de que hoy no tiene articulación. Y de hecho, el nombre que surgió para darle identidad a esta forma organizativa de la marcha federal, el conjunto de organizaciones territoriales, sociales, sindicales, culturales, derechos humanos, etc., etc., es articulación popular. Es decir, necesitamos recuperar el legado de la primera marcha federal. Aquella primera marcha federal, recordarán ustedes, fue la necesidad de demostrar y demostrarnos de que la resistencia existía. De que existía. Y por eso la corriente clasista y combativa, el movimiento de trabajadores argentinos y la CTA constituyeron lo que fue la primera marcha federal. Hoy, recuperando ese legado, tenemos que demostrar de que la resistencia no solamente existe, sino que es capaz de articularse. Y me parece que nosotros, como espacio, como carta abierta, debemos integrar estas iniciativas. Nada más que agradecer. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!